Hoy es primero de diciembre y es día del Vlogmas. Estoy hablando así como súper calladita porque aquí está Emi y Emi está súper dormido y aparte porque estaba viendo que los Vlogmas supuestamente empezaban hoy pero para mí el Vlogmas empieza el primero de diciembre, o sea que hoy empiezo a grabar del primero al 31, o sea se acabaría el primero, pero estoy pensando porque mi Final Cut tenía que actualizarse y no lo he actualizado y hoy tengo una actividad en la noche y voy a llegar súper tarde, entonces voy a ver si me pongo a hacer lo del Final Cut para poder editar este video y grabarles un poquito más. Y sí, estoy acostada en la camita porque un precioso lo acaba de despertar. Ay, acaba de despertar Emi. ¿Están bien? Bueno, ahora va a estar desinflamando. ¡Oh! ¡Lo desperté por estar hablando! Voy a ver si lo puedo dormir otro ratito más porque no he dormido la siesta completa. Entonces, ahora más tarde, sí. Bueno, hoy en la tarde no blogué ni dije nada porque me quedé descansando y jugando con los chicos. Ahora en la noche tenemos una actividad con mis primas y siempre hacemos una cenita de Navidad y nos damos un amigo invisible. ¡Ay, qué lindo! La decoración navideña de las casas. Ya estamos un amigo invisible, entonces vamos a ir donde ellas. Y bueno, vamos a ir donde una de mis primas que vamos a hacer ahí la cenita y todo. A mí me tocó una prima y le voy a hacer una bromita porque le voy a dar un regalo que no es del valor que habíamos dicho, sino es mucho menos. Es bonito, pero mucho menos, pero no es ese el regalo, sino es como una broma. A ver qué cara hace, entonces queremos ver qué reacción tiene. Entonces ya casi vamos a llegar. ¡Ay, el huevo pólvora gordo! ¡Ay, qué lindo! No, pero no se ve. No, pero no se ve, a ver. Ahí está, no sé si lo ven. Ah, sí, señale, aquí como... No, pues no se ve. O sea, se ve como un puntito donde está enfocando el asiento. Entonces vamos a ir a celebrar y a comer y a pasarla bonita. ¡Ay, se ve muy feo porque está oscuro, pero ya llegamos! ¡Ay, llegó dormido! Póngale en la cobijita, baby. ¡Santi, mi amor! Espérate. Vamos a ser el amigo invisible. ¿Es mío? Sí. ¿Quién empieza? ¿Santi los alcanza para si quiera? ¿Quién empieza? No, pues yo me... Dale, dale. Dale. ¿Santi, traiga esa bolsa grande? La grande de mi... ¿Esta? No. ¿La bolsa, amor? ¿Esta, mi amor? La de Coracho. Mi amiga invisible es... ¡Gimeta! Mi hijo me ha... ¡Santi, maestra! ¡No, no! ¡Dé! ¡Muy, no! ¡No! ¡Mamá! ¡Pero segundo año con su putzín! ¡Mamá! Yo sabía que esto le daba Jimena! ¡Yo sabía! ¡Mamá, peaka! ¡Mamá, peaka! ¡Mamá, peaka! ¡No,數o! ¡Me encantan! ¡Que me encantan! ¡Lo que yo necesitaba! Se lo voy a pasar la esperanza demasiado, ay, aquí está más tu runa, mamá, gracias. ¿Qué? Yo no sabía de qué era el libro, ¿verdad? Y yo nunca voy a comprar un libro. Llevo a la librería internacional, el libro Luna Roja. Sí, pero aparte sexualidad, no es mucho rojo. No, no, pero es de todo. No, no, pero es sobre cómo sustentar el ciclo maestral en sí. Sí, es mi loco, pero no es mi culpa. Bueno, me lo pasa, a mí me interesa leerlo. Sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Ay, Anita, muchas gracias, mamá. Ahora voy yo. Ah, no, no, dime. No, no, voy yo, voy yo. No, usted va, sí, usted va. No, usted no. Yo voy. Yo no voy, pero voy a dar. Sí, porque yo creo que mi lugar no es como su cuarto. Pero no sé a quién dar. No, pero espera, se relájese. usted va de ultimo porque Jime le da a Dili yo voy y yo le doy a Anita o se le da a Dili y como ves pasante es por el broncear de los viernes es que yo quería desilusionarte no pero yo quería uno de estos vaya le regalo déselo Anita yo andaba buscando uno de estos yo le hice que va de barabante es que yo quería desilusionarte pero ellos se quedan las menos bonitas pero es broma o no si es para usted pero yo quería desilusionarlo no pero como usted ve trae esos productos y usted muestra Anita yo quería hacerle una broma porque yo sabía que que lindo que lindo el que usted pidió así que no diga que lindo ay eso es demasiado hermana yo quería desilusionarte yo quería desilusionarte porque cuando usted va a abrir eso iba a ser como yo le dije ay ay o ay 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 A ver si le gustan, si no yo los puedo cambiar A ver, yo los puedo cargar encima Porque ya eso se suele apaginar Es que esa fue la forma que cambió Lili Pero si no, yo se los puedo cambiar Es que es más natural, si no me siento como Uy, me estoy grabando Ve, ahora voy a tener que editar 1, 2 Chao Usted quería salir de mi video, ¿no? Me decía Sara, ¿verdad? Muy bonita Llegamos a la casa Y los chicos están dormidos Hola, buenos días Hoy es el día número 2 De mi vlog más Pero el día de ayer no subí el vlog número 1 Así que hoy voy a tener que subir 2 Si es que trato de arreglar el final Si no, lo puedo hacer en iMovie Que no me gusta, pero bueno Lo vamos a hacer ahí Ayer la pasamos súper bien Súper chiva No nos despedimos O sea, no me despedí del vlog Pero la pasamos muy bonito Y hoy vamos a ir a hacer unos mandaditos Y a clases de Arco con Santi Entonces vamos a ver Cómo nos va este día Este es el que yo quería ¿Qué es lo que yo quería? Bueno, por el día de hoy creo que el vlog va a llegar hasta acá Porque, bueno, Santi tenía clases de Arco Pero... Se cancelaron Sí, avisaron Tuvieron que cancelar la clase Entonces, bueno, ahora nada más Voy a ir a comprar unas cositas Para ver si me pongo a hacer unos macarons Si los hago, los enseño Si los hago hoy Si no, ahí luego les enseño la receta Pero creo que mejor me despido hasta aquí ¡Chao! 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 ¡Gracias!